Música Hoy a través de ustedes se hace sentir el reino de Cristo, nuestro Señor, un reino con rostro fuerte. Bienvenidos a su casa, porque aquí todos somos familia. Música Tú nos creaste según tu voluntad, a imagen tuya de fuerza y caridad. Me encomendaste una misión muy especial, por medio de tu madre nos haces actuar. Música Abre mis ojos para conocer tu amor, guía mi vida donde quieras, mi Dios. Hazme tu instrumento para alzar la voz y cantar el mensaje de salvación. Y así traeré, Señor, tu gloria al mundo y traeré, mi Dios. Venga tu reino en mi corazón, en la vida y en el interior, en tus palabras se haga luz. Venga tu reino a mi, Señor, y el camino a tu misión. Quiero actuar según tu amor, que es tu voz de inspiración. Venga tu reino a mi, Señor. Música Daré a mi, Señor, y así juntos a ti poder llegar. Y así traeré, Señor, tu gloria al mundo y traeré, mi Dios. Música Venga tu reino a mi, Señor, y el camino a tu misión. Quiero actuar según tu amor, que es tu voz de inspiración. Venga tu reino a mi, Señor. Un miembro del reino, un Cristi, es aquella persona que no se cansa de buscar a Cristo. Es aquella persona que puede estar en el ámbrio gritando, ¡Viva Cristo Rey! Música Venga tu reino en mi corazón, renueva mi vida en el interior, que tus palabras se haga luz. Venga tu reino a mi, Señor, venga tu reino a mi, Señor, venga tu reino en mi corazón, venga tu reino en mi interior, venga tu reino como Dios. Venga tu reino como Dios, venga tu reino en mi, Señor, venga tu reino como Dios, venga tu reino en mi, Señor.